No estamos en los cielos y arroyos, he venido para darte palabras de amor, que sí. No digo mi ropa, nunca da, porque hoy es tu hoy, yo creo que más puedo hacer por ti. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería mi correspondión, voy a buscar ideas de amor. Si eres tu hermosa, eres tu hermosa, que ha nacido para mí. Y acepta tu pecho en mí, o te abraza, me quiera ser mi niño, que así seré más feliz. Y yo soy la queridísima de la banda de allá, del grupo de sentencia. ¡Gracias! ¡Yo, officers! ¡Eso va! ¡Aoren! Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz